Hola a todos, estamos en un nuevo video y antes de comenzar con este video suscríbete y deja tu like así me ayudas demasiado a hacer este tipo de videos y en el video de hoy vamos a hablar de Surge y Vaca porque Surge y Vaca será uno de los agentes libres más cotizados una vez que inicie la agencia libre y es que los Toronto Raptors, el equipo actual de Surge y Vaca al parecer no lo van a volver a firmar, obviamente los Raptors son uno de los equipos que ponen en primer lugar para firmar a Surge y Vaca una vez que inicie la agencia libre pero a Surge y Vaca no le faltan pretendientes y al parecer tiene muchísimos pretendientes que son contendientes al título para firmarlo y es que Sean Devinen, periodista de Forbes.com y Heavy.com asegura que los dos últimos finalistas de la NBA, los Lakers y el Miami son algunos de los buenos equipos que podrían firmar a Surge y Vaca y según junto con los Raptors, estos tres equipos serían los favoritos para quedarse con él pero hay varios otros equipos que como les digo van a firmar, tienen interés en firmar a Surge y Vaca que Surge y Vaca apenas tiene 31 años y esos equipos serían los Celtics, serían los Clippers, serían los Mavericks y el equipo de Portland, Trailblazers esos equipos que mencioné serían los equipos que se unirían junto con Raptors, Lakers y Heat a la pelea por Surge y Vaca y obviamente esos equipos le podrían ofrecer a Surge y Vaca una oportunidad para ganar otro anillo obviamente hay varios equipos aquí como Celtics, Miami, Clippers, Lakers que tienen más probabilidades de ganar el anillo que el equipo de los Mavericks o el equipo de los Blazers por el plantel que tienen y Surge y Vaca se ha convertido en uno de los jugadores más sólidos y polivaliente capaz de intimidar en defensa y abrir el campo en ataque gracias a su mejora de tiro exterior y esta temporada con los Raptors promedió 15,4 puntos y 8,2 rebotes en la temporada regular mientras que en los Playoffs se redujo esa cantidad a 14,8 puntos y 7,7 y el salario que tenía Surge y Vaca con el equipo de los Raptors era un salario de 23,2 millones de dólares lo cual se espera que el salario baje no tanto o se espera que le den una cantidad similar o no tan grande pero bueno, ahí está Surge y Vaca sin duda será uno de los candidatos uno de los jugadores que buscarán varios equipos contendientes un jugador que sin duda tiene experiencia en playoffs tiene experiencia en finales un jugador que siempre aporta y un jugador de esos veteranos que cualquier equipo contendiente quiere en su plantilla así que tú dime qué equipo crees que pueda firmarlo en los comentarios y bueno, ya sabes suscríbete, deja tu like y hasta pronto